En este vídeo vamos a hablar de la vida de uno de los personajes más relevantes e importantes para el nacimiento y el desarrollo de la terapia breve. Estamos hablando del maestro Paul Watzlewik. ¿Qué es Paul Watzlewik? Paul Watzlewik heredó el nombre de su padre, un inmigrante checoslovaco que se dedicaba a la administración y a la dirección de bancos. La madre de Paul Watzlewik, hijo, era Emma Casari, una mujer italiana que se dedicaba a ser ama de casa y a cuidar de su familia. De hecho, para evitar la confusión entre los nombres de su esposo y de su hijo, a su hijo le decían normalmente y de manera cariñosa Paul Watzlewik. Paul Watzlewik tenía también una hermana mayor que había nacido en el año de 1919, dos años antes, y que llevaba por nombre María. La primera infancia de Paul Watzlewik transcurrió tranquilamente entre los años de 1921 y 1925. Desde niño se cuenta que era un niño muy serio, muy tranquilo, muy calmado, cosa que parece que se reflejaría después también en su edad adulta. El caso es que en el año de 1925 empezó a haber una serie de movimientos muy importantes en la familia Watzlewik. Debido a una oferta de trabajo muy importante para Paul Watzlewik, padre de la administración de un banco en la ciudad de Viena, la familia Watzlewik se traslada a esta ciudad. Les va muy bien económicamente, el padre manda a construir una casa con grandes jardines, con una arquitectura muy buena y muy reconocida por esa época. Sin embargo, en esta época estamos en la antesala de la Segunda Guerra Mundial. Austria empieza a tener dificultades económicas, lo cual hace que este banco en Viena cierre y la familia por esta razón tenga que trasladarse nuevamente de ciudad, esta vez a la ciudad de Klagenfurt. Sin embargo, las cosas no mejoran y eventualmente la familia se ve obligada a regresar a Village en el año de 1932, cuando Pauly contaba ya en este momento con la edad de 11 años. Para esta etapa, su hermana María contaba que él era un joven muy introvertido, muy callado y que se le vivía en el desván de la casa estudiando, leyendo libros y leyendo sobre todo astrología, que era uno de sus intereses en ese momento. La adolescencia de Pauly transcurre entre algunos altibajos económicos porque la familia Václavik había decidido, para hacer frente a la situación económica, comprar algunos autobuses de línea que fueran de Village hacia la frontera. Sin embargo, los conflictos prebélicos, presegunda guerra mundial, estaban generando dificultades también incluso en el paso de las fronteras, lo cual estaba generando que la familia Václavik tuviera bastantes problemas económicos, generando con ello bastantes problemas emocionales y de salud a Pauly Václavik padre. El caso es que para el año de 1939, Pauly Václavik tiene la intención de ingresar a estudiar medicina, hace su examen de admisión, es aceptado, pero de repente estalla la segunda guerra mundial. El avance de las tropas alemanas sobre diferentes regiones hace que Pauly fuera obligado a formar parte del ejército alemán de la Wehrmacht, siendo enviado al frente de batalla con tan solo 18 años de edad y a 700 kilómetros de la ubicación de su familia. A partir de este momento comenzó a tener un frecuente intercambio epistolar con su madre y en las primeras cartas le hace saber que él no está preparado para la guerra, que él no está hecho para ello y que además siente que la guerra de alguna manera está siendo injusta y que él no está en el lado correcto de la historia, formando parte del ejército alemán. Se cuenta que durante esta etapa en el ejército durante sus tiempos libres solía caminar por las cadenas montañosas, fotografiar los primeros aviones abatidos, solía pasar tiempo solo y buscar el contacto con la naturaleza o estar en un lugar donde pudiera estar en solitario. Así fue avanzando al frente de batalla por diferentes zonas, primero en Walsheim, posteriormente en Ostrava, luego en Augsburgo y posteriormente a Francia. Y fue finalmente en Francia en el año de 1940 donde recibe la fatídica noticia de que su padre Paul había muerto de tuberculosis. Posteriormente fue enviado a Munich, a Viena, a Ogao, a Santa Margarita y finalmente en el año de 1943 fue enviado a Atenas. Para el año de 1943, Paul ya llevaba cuatro años sirviendo en el ejército alemán y debido a su experiencia con los idiomas recibió un certificado de experto en intérprete de idiomas por parte del ministro del aire del Reich. Posteriormente recibió también un diploma como intérprete del idioma inglés. Para este entonces, Paul Watzlawick ya hablaba bastantes idiomas. Empecemos por el alemán, que es la lengua que se hablaba en Austria, donde él nació y creció. Aprendió italiano, que era la lengua de su madre. Había aprendido latín en la escuela, en sus clases. Hablaba también francés, que aprendió a su paso por Francia. Y recientemente hablaba el idioma inglés también. Estamos hablando de cinco idiomas hasta este momento. Para el año de 1944, Paul ya se encontraba en Italia trabajando como intérprete para entrevistar a los soldados americanos, cuyos aviones habían sido bombardeados por el ejército alemán. De tal manera, él estaba entrevistando a los prisioneros de guerra americanos. Y fue durante estos meses y gracias a estas entrevistas que se dio cuenta de muchas de las atrocidades que él ya sospechaba, pero que ahora se le confirmaban acerca de lo que estaba haciendo el régimen nacional socialista. A medida que seguía trabajando de intérprete con los soldados americanos, poco a poco se iba equivocando más en favor del enemigo, porque él sabía en el fondo que estaba precisamente en el lado injusto, en el lado incorrecto, y empezó a buscar a ayudar a los soldados americanos a través de interpretaciones incompletas o facciosas. En esta época, Paul seguía escribiéndose continuamente con su madre y le contaba acerca de las atrocidades que se estaban cometiendo en nombre del nacionalsocialismo, le contaba sus opiniones en contra del régimen, etc. Pero además, Emma era un poco imprudente, tal vez acaso, y comentaba con sus amigas, con sus conocidos, acerca de lo orgullosa que se sentía de su hijo Paul y acerca de las opiniones que él tenía en contra del régimen. De esta manera, todo esto llega a oídos de los alemanes, quienes, además de escuchar estas opiniones en contra del régimen, se dan cuenta de los errores interpretativos que estaba cometiendo a propósito a favor del enemigo y es acusado de traición al régimen. Por esta razón, para el año de 1945, fue arrestado en la ciudad de Stuttgart, mientras se esperaba su juicio y su veredicto. Es comprensible el gran temor que él tenía de ser condenado a muerte. Afortunadamente, uno de sus superiores, que lo tenía en gran estima, decidió destruir el expediente antes de que llegara el momento de su juicio y ayudarlo a escapar. Le dio algo de provisiones, algo de dinero, y le ayudó a que se fuera sin que fuera juzgado y, por lo tanto, también sin que fuera condenado. Así, Paul se reencontró con su madre en la ciudad de Warnbad. Después de haber escapado y en los meses siguientes, Paul decidió trabajar para la octava armada británica, también como intérprete de idiomas. Con los británicos, llegó poco a poco al norte de Italia, a la ciudad de Trieste, muy cerca de Venecia, y ahí decide continuar con una parte de su vida que había quedado trunca y que tenía que ver con sus estudios. De esta manera, se inscribe a la universidad de Cafoscari, mientras continúa trabajando, ya no nada más de intérprete, sino que eventualmente el batallón para el que él estaba trabajando se diluye. Pero él es invitado a formar parte de la policía de Trieste y a tomar un trabajo, algo así como de un ayudante de detective. Los siguientes meses, él se la pasa en relativa tranquilidad en una ciudad que es Trieste, donde había tregua, y al mismo tiempo continuando con sus estudios de filología y lenguas en la universidad de Cafoscari. Para este punto hay que decir que él no es que era su ilusión estudiar filología y lenguas, sino que era una de las pocas carreras que tenía disponible y a las cuales él podía acceder. No era su pasión, no era algo que le interesara demasiado. También, afortunadamente para él, la universidad de Cafoscari, que es una de las universidades más prestigiosas, sobre todo para los diplomáticos, le permitía acudir nada más a presentar los exámenes, mientras él estudiaba en su tiempo libre, como a él le conviniera, sin necesidad de estar acudiendo a la cátedra. De esta manera, estaba estudiando y trabajando simultáneamente, hasta que finalmente concluyó con sus estudios. Pero poco antes de graduarse y de concluir con sus estudios, decidió hacer una pausa en su vida, darse unas vacaciones después de unos años de vida tan tan ajetreados, e irse a vacacionar durante dos meses a Suiza. Y es precisamente en Suiza, durante estas vacaciones, en donde ocurre un punto de inflexión, un punto fundamental, que determinaría el transcurso de la vida de Paul Watzavik como intelectual. Prácticamente de manera fortuita y obligado por una fuerte lluvia que estaba cayendo sobre la ciudad de Zurich, él decide refugiarse en un café, en donde, mientras estaba bebiendo su café, se encuentra con un periódico y le llama poderosamente la atención un artículo que hablaba de la formación en psicología que se estaba ofreciendo en ese momento en el Instituto Carl Jung de Zurich. Recordemos que el Instituto Carl Jung de Zurich estaba siendo abierto en ese momento. Fue la escuela que fundó Carl Gustav Jung y que es el creador de la psicología analítica que estudia al inconsciente no como un inconsciente personal, sino como un conjunto de ideas, de preconceptos, de preideas que compartimos todos los seres humanos y al cual él le da el nombre de inconsciente colectivo. El caso es que Paul está leyendo este artículo, se ve fuertemente interesado en él y decide en ese momento que quiere estudiar psicología en el Instituto Jung en Zurich. Vuelve a Trieste por sus cosas, se titula en la Universidad de Kafoskari, haciendo una disertación acerca de Dostoyevsky y el concepto de la libertad. Dissertación que hace en el sexto idioma que aprendió, que es el idioma ruso, porque es el idioma original, obviamente, de los textos de Dostoyevsky. De esta manera, Paul termina su disertación y se muda a la ciudad de Zurich a empezar su carrera como analista yunqueano. Esto ocurre en el año de 1950. Para el año de 1951 decide mudarse a la ciudad de Roma para hacer un análisis didáctico con un psicoanalista y que era muy famoso en esos momentos, que llevaba por apellido Penhart. Posteriormente, para el año de 1953, regresa a Zurich para concluir sus estudios y para graduarse como psicólogo y como analista yunqueano. Para el año de 1954, con 33 años de edad, ya tiene su carrera, ya tiene ganas de trabajar, ya tiene ganas de ayudar a las personas y un amigo suyo le sugiere irse a vivir a la India, concretamente a la ciudad de Bombay. La razón de esto es que en la India estaba habiendo un gran auge económico y estaba habiendo personas que podían pagarse un tratamiento psicoterapéutico y un tratamiento psicoanalítico. De esta manera, se muda a Bombay y permanece ahí durante seis meses porque, lamentablemente, venció su visa. A pesar de intentar renovarla, no se lo permitieron y tuvo que salir de Bombay, tuvo que salir de la India y continuar su vida en otro lugar. Sin embargo, estos seis meses que duró su estancia en Bombay fue muy intensa. Estuvo también estudiando las filosofías orientales, el Zen, por ejemplo, la filosofía de los Krishna y esto, de alguna manera, influyó bastante en su concepción acerca de la filosofía, en su concepción acerca de las ideas, acerca de la psicología, etcétera, que iremos viendo más adelante. Fue también durante este viaje a la India en el que Paul Vatsavik conoció personalmente al filósofo Giddu Krishnamurti. Cuando Paul vuelve a Europa, él continúa los siguientes años estudiando acerca de la concienciación mística, acerca de la iluminación, acerca del conocimiento de la verdad, tal como lo planteaban las distintas filosofías orientales. Esa era un área de interés muy marcada que él tenía durante esta etapa de su vida. Ahora, para el año de 1957, la Universidad de El Salvador le pidió al Instituto Carl Jung de Zurich que le enviaran a algún profesor que pudiera enseñarles psicología, psicoanálisis y psicopatología. El Instituto Jung de Zurich le extiende la invitación a Paul Vatsavik y Vatsavik decide aceptar. De esta manera cruza el charco y para el año de 1957 viaja a El Salvador y se establece en la ciudad capital de San Salvador. Ahí se estableció como profesor de psicoanálisis en la teoría freudiana, pero también como psicoterapeuta privado. Alquiló su despacho y empezó a atender pacientes ahí. Paul solía contar cómo sus primeras clases y de hecho sus primeras sesiones de psicoterapia, él entendía bien el español debido a que hablaba perfectamente bien el idioma italiano y como sabemos son idiomas muy parecidos y él intentaba hablar español realmente en un idioma que era más italiano que español, pero poco a poco fue entendiendo, comprendiendo mejor sobre la marcha, la gramática, la morfología, la fonética del español y sus diferencias con el idioma italiano, de tal manera que es en este momento cuando aprende su séptimo idioma. Sin embargo, dos años después de permanecer en El Salvador, él ya buscaba algo más, extrañaba Europa, quería volver a su ciudad natal, pero antes de regresarse decidió que quería conocer Estados Unidos. De esta manera estableció contacto con un colega estadounidense. Muy famoso llamado John Rosen y este colega John Rosen que estaba en la Universidad de Filadelfia le propone a Paul trabajar con él. Así para el año de 1959 Paul se traslada a los Estados Unidos llegando a la ciudad de Filadelfia. Así con la oferta de trabajo de John Rosen, Václavik decide vender sus cosas, todo lo que no le podía caber en la maleta, incluso hasta su aire acondicionado que tenía en su despacho privado en El Salvador, comprar su boleto para los Estados Unidos y un día antes de partir recibe una carta por parte de John Rosen diciendo que le declinaba la oferta de trabajo, que ya no se presentara, que lo sentía mucho, pero que ya no podía aceptarlo sin darle mayores explicaciones. Esto evidentemente le cayó a Paul como un balde de agua fría, sin embargo decidió aventurarse, decidió de todas maneras irse a Estados Unidos, ya tenía su boleto comprado, llegó a la Universidad de Filadelfia, preguntó por John Rosen, lo encontró en su despacho y John muy asustado le dijo, le dije que no viniera, no lo puedo recibir, discúlpeme por favor, pero la oferta de trabajo queda declinada, yo traté de avisárselo antes de que viniera, entonces pues bueno ya es su responsabilidad, si usted está aquí pues ya es muy su problema. Paul aceptó esta declinación obviamente, pero ya que estaba en la Universidad de Filadelfia empezó a atender algunas de las conferencias que ahí se estaban dando y a establecer relaciones con algunos de los catedráticos que estaban trabajando ahí. Entre estos catedráticos conoce a dos precursores de la investigación en la comunicación humana, principalmente en el área de estudio del lenguaje corporal y del lenguaje no verbal. Se trata de los investigadores Shefflin y Birwissel, de esta manera y de la mano de ellos Paul se empieza a adentrar en el estudio de la comunicación humana. Para el año de 1960, casualmente Don Jackson acude a dar una charla acerca de sus investigaciones en la teoría interaccional, en la cibernética aplicada a la terapia familiar y da una plática en la Universidad de Filadelfia donde Paul Batzavik asiste a esta conferencia. Paul se quedó evidentemente impresionado con lo que estaba escuchando de Don Jackson y al terminar la conferencia se acercó a él, le dijo que estaba interesado en ir a trabajar con él y Don Jackson aceptó, le dijo que podía ir a Palo Alto al Mental Research Institute a trabajar aunque él no podía ofrecerle por el momento ninguna paga. Paul estaba tan interesado y tan estimulado intelectualmente por lo que acababa de oír que a pesar de no tener la posibilidad de recibir una paga por parte de Don Jackson, decidió hacer sus maletas y mudarse a la ciudad de Palo Alto en el estado de California. Y es ahí, en el año de 1960, donde empieza la historia de Paul Batzavik en esta ciudad de Palo Alto y en su trabajo en el Mental Research Institute. Es en esta década de 1960 que Paul Batzavik no nada más entra en un contacto más cercano con Don Jackson, sino que además empieza a conocer a otros grandes intelectuales de la época. Empieza a adquirir los conocimientos de parte de Gregory Bateson, conoce a John Wicklant, conoce a Virginia Satir, a Irving Yalom, que estaban trabajando por ahí de esa época en el Mental Research Institute haciendo trabajos de investigación y empieza su trabajo ya propiamente dicho en la teoría interaccional y en la teoría de la comunicación humana. Durante sus dos o tres primeros años en el MRI, él estaba pasando todavía de una visión monádica del ser humano producto de su formación psicoanalítica a una visión interaccional. Él trató de desarrollar lo que él mismo le llamaba una especie interaccional del test de Rosscharch que consistía en hacer emerger a través de diferentes tareas los patrones interaccionales patológicos de la familia para poder ver cuál era el problema y elaborar intervenciones efectivas. Poco a poco con el tiempo fue desistiendo de esta idea, pero tuvo algunos resultados algo interesantes a partir de estas investigaciones. Es también durante estos años que platica mucho con Don Jackson y con Gregory Bateson y empiezan a tratar de darle forma a las ideas cibernéticas de Don Jackson para aplicarlas a la interacción humana. Como producto de esto, nace en el año de 1967 la publicación del libro Pragmática de la Comunicación Humana o traducido al español Teoría de la Comunicación Humana. También por estos años, por ahí de 1967-68, un poquito antes de la muerte de Don Jackson, conforma un equipo junto con John Wickland, junto con Arthur Bodine y junto con Richard Fish, que era liderado por Richard Fish para poder hacer un trabajo de investigación que consistía en la creación de una forma de hacer terapia que ayudara a las personas, a los pacientes, a resolver sus problemas en el menor tiempo posible. De esta manera, nace el Brief Therapy Center o Centro de Terapia Breve adscrito al Mental Research Institute y con ello el nacimiento del modelo de terapia breve de resolución de problemas. Las publicaciones de los libros de teoría de la comunicación humana, aunque fue muy mal recibido por Bateson y muy mal criticado, pero aún así tuvo bastante popularidad. Y la publicación de artículos acerca del movimiento de la Brief Therapy que se estaba dando en ese momento trajo a muchos profesionales de la psicología a la ciudad de Palo Alto para aprender esta modalidad novedosa y aparentemente mágica de resolver los problemas humanos. Así que durante esos años empezaron a darse las formaciones en el Centro de Terapia Breve del MRI sobre este modelo de terapia. Para los años 80, el equipo del Brief Therapy Center, pero sobre todo Paul Batslavik, se habían convertido ya en una celebridad. Era invitado constantemente a programas de televisión, no solamente en Estados Unidos, sino en diferentes lugares del mundo, a dar clases en diferentes lugares, a estar en constante contacto con otros profesionales de la salud mental, enseñando en congresos, etcétera, etcétera, etcétera. Los años 80 fueron el boom de Paul Batslavik en la cuestión de que se volvió muy famoso y estaba dando clases y enseñando su enfoque y su manera de ver los problemas humanos por todo el mundo. También es durante esta época donde él se adentra cada vez más en el estudio del constructivismo radical y con esto se definen las tres áreas principales de trabajo de Paul Batslavik que fueron la pragmática de la comunicación humana, o sea, la cibernética aplicada a las interacciones humanas, en segundo lugar, la terapia breve y en tercer lugar, el constructivismo radical. Sostuvo muchas y variadas pláticas con uno de los grandes precursores de estas ideas del constructivismo radical que era Heinz von Forster. Y bien, para el año de 1985, más o menos por ahí, o ahí mismo, en los años 80, pues el MRI atrae a diferentes terapeutas de diferentes lugares que algunos de ellos se convertirían después en discípulos importantes de Paul Batslavik. Entre ellos podemos contar a los argentinos Marcelo Severio, a Karin Schlanger y también al italiano Giorgio Nardone, entre otros. Para el año de 1988, Giorgio Nardone le propone a Paul Batslavik fundar en Arezzo, Italia, que es su ciudad natal, obviamente la de Giorgio, el Centro de Terapia Estratégica de Arezzo, que tenía como objetivo poder aplicar el modelo de terapia breve de resolución de problemas del MRI de una manera que pudiera predecirse sus resultados de una manera protocolizada para generar intervenciones específicas y funcionales para los diferentes trastornos mentales específicos. Entre ellos, bueno, los primeros estudios que se hicieron fueron sobre los ataques de pánico, el trastorno de ansiedad, pero también sobre trastornos alimenticios, trastorno obsesivo compulsivo, etcétera, etcétera, etcétera. De esta manera, en el año de 1988, Giorgio Nardone y Paul Batslavik fundan en Arezzo, Italia, el Centro de Terapia Estratégica de Arezzo. Y bueno, durante todos esos años, Paul se la pasa enseñando en el MRI, enseñando en Italia, enseñando en otras partes del mundo, junto con sus alumnos, junto con Severio, con Schlanger, junto con Nardone, hasta que por ahí del año de 2001 empieza a mostrar algunos síntomas de enfermedad, de alguna enfermedad, de alguna patología cerebral, que más adelante se confirmó que se trataba de Alzheimer. Sin embargo, a pesar de estos síntomas, a pesar de una serie de olvidos, de un menor control, un control cada vez menor sobre su cuerpo, él asistió a su despacho del MRI prácticamente hasta su muerte en el año de 2007. Cuenta Marcelo Severio y también Giorgio Nardone que él se encontraba en su casa comiéndose una tarta líncer durante la noche con su esposa Vera, que era el amor de su vida, la señora Vera Betancourt. Y que, pues bueno, te estaban viendo la televisión, cenando esta tarta, se dijeron buenas noches y durante la noche, Paul Batzavik tuvo una muerte tranquila. Esto sucede el día 31 de marzo del 2007. Y bueno, estoy viendo que este video duró más de media hora, fue una reseña biográfica no tan breve, pero que abarca algunos aspectos importantes. Ahora vamos, como al final de todos los videos que hemos realizado, a algunos comentarios. De Paul Batzavik se cuenta que era una persona muy tranquila, muy calmada, muy respetuosa, con un temperamento flemático a la usanza de un viejo europeo. Se cuenta también que, pues era un hombre que siempre vestía de gris o de azul invariablemente, muy elegante, muy respetuoso en su trato, muy galante y que en términos generales lograba ganarse el cariño y el aprecio de todos, aunque era, pues bastante introvertido, no le gustaba mucho estar donde hubiera aglomeraciones, tendía a retraerse un poco, pero aún así, pues él se ganaba el cariño y el aprecio y la admiración de las personas que le rodeaban y que le llegaron a conocer. Ahora bien, estos datos biográficos pueden encontrarse. Bueno, mis fuentes han sido dos libros. Hay algunas inconsistencias que tuve que mediar. El primero de ellos es el libro de Paul Watzlawick, En búsqueda del cambio, escrito por uno de sus discípulos, Marcelo Rodríguez Severio. Y por el otro lado está este libro, que es parte de una colección de la editorial Salvat, llamada Comprende la psicología, en su tomo dedicado al maestro Paul Watzlawick. Hay una biografía que les mentiría si les digo cuál es el título exacto que está escrita por una de las sobrinas de Paul Watzlawick, en donde viene, pues bueno, todo esto con mayor detalle, bastante, bastante más completo y que seguramente resolvería alguna de las inconsistencias encontradas en estos dos libros. Yo supongo, pero no lo sé, que la fuente de este libro fue la biografía escrita por la sobrina del maestro Watzlawick. Les voy a dejar el link abajo. No poseo ese libro y pues aunque lo tuviera, no sé, alemán y no podría descifrar exactamente. ¿Qué dice? Sin embargo, pues bueno, aquí lo voy a dejar. Si alguien quiere hacer la traducción de ese libro y luego pasarla, pues bueno, estaríamos muy agradecidos. Eso ha sido todo por este video. Dale like a este video si te gustó. Suscríbete, eso nos ayuda mucho. Compártelo con tus amigos y con las personas a quienes creas que puedan interesarle estos temas. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. Chau.